almijar de fredesvinda rosa paez comparto con ustedes en este vídeo algunos fragmentos de su libro las imágenes que ustedes observarán también son de su autoría muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad per back con sonrisas de estío preña tu vientre el sol ofertorio frutal de toscas manos labriegas hijos maduros hechos en tálamos de amor templados y amamantados en el sudor de las hileras racimos cabalgan tus sueños de vendimia larga en cabas de vinos añejos que tu boca escancia maduran palabras enlazan memorias secando tu frente son cuerdas que cantan en el patio cerca de la casa estaba el almijar donde se exponían los frutos a secar al sol el nuestro era muy sencillo y rudimentario simplemente un elástico de cama con cuatro patas donde se extendían los productos que tan generosamente nos daba la tierra como los frutos que se exponen para conservarlos yo desparramo mis palabras en el almijar rebosante de mis recuerdos y vivencias expuestas al sol de mis emociones más sentidas un recorte de mi propia niñez y la de mis hermanas la vida no es definida por nacer y morir es dinámica solo se crece guillermo di giuseppe recuerdo cuando cazábamos los enjambres y la cosecha de la miel con mi padre las celebraciones de cumpleaños y comuniones cuando mami nos hacía pastelitos de dulce y tortas decoradas con casitas de obleas y granas de colores cuando corría viento sonda y bailábamos en el patio mientras eolo nos llevaba en días de lluvia nos gustaba ponernos una bolsa de afrechillo en la cabeza formando un capuchón y jugábamos debajo del agua nuestros padres nos permitían entretenimientos que a su vez celebraban con mucha alegría ah pero la más grata diversión era ver caer las bolitas del granizo que juntábamos para que nuestra madre nos hiciera helado batía yemas que colocaba en un recipiente que a su vez estaba dentro de otro que contenía hielo luego lo agitaba hasta que empezaba la fiesta para nosotras y a comer los helados de saballón hechos en casa mis padres compraron una casa en guaymallén en la que habitaríamos muchos años y ellos dos el resto de su vida a partir de entonces mi madre se quedaba en casa y mi padre viajaba a los distintos destinos de acuerdo con las obras donde se desempeñaba entre esas paredes transcurrieron con estimo las experiencias más intensas de nuestra vida adolescencia amistades noviazgos estudios proyectos liderazgos trabajos enfermedades pareja separación exilio muerte viudez nuevas uniones y ensambles familiares posiblemente algunos sean motivo de escritos posteriores mi norte fue traer el presente esas historias de años anteriores como se vivía qué hábitos tenían que hacían nuestros antepasados qué enseñanzas nos dejaron resalto en los protagonistas de mis relatos dos grandes valores que sigmund freud menciona sencillamente el amor y el trabajo son los pilares de nuestra humanidad idea voz y edición quien te habla silvia beatriz zurdo si este vídeo te gustó agradezco lo puedas compartir y si deseas recibir novedades puedes suscribirte a mi canal de youtube además tus comentarios son bienvenidos suscríbete a mi canal